Eso sí, vosotros esperad un momento que la cámara va a necesitar. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Carmen! ¿Quién ha traído unas pelotas de ténis? ¿Se lo preguntan de verdad? ¿Front Ténis? ¿Se lo preguntan de verdad? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Ann Item! ¡Hute trudes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alejó... ¡Uy! ¡Ah! En cuanto acabéis, espero que acabéis todos, a ver si pueden empezar los otros. Esto no me ha señalado, le he quitado la pila, le he sacado, le he hecho de todo, te le he dado el power este, no sé qué le he echado el power este, pero me he dado a la cámara. He pensado, este que no le ha dado, es chupado, es chupado. Bueno, pues al final no vea que hemos tardado. Oye, a mí me va a pasar la mañana, va a nada, ¿no? Sí, no hay que perder. ¡Gracias! 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 ¿Habéis acabado? ¡No! ¡Vale! los que hayan acabado que cojan el papel y vengan para acá y los que no hayan acabado les quedan dos minutos para acabar quiero decir el próximo día podéis continuar pero ahora vamos a cortar en un momentillo y pasar por detrás para no molestar a los otros sí, todo se hace ahí lo pone rebote encima del bossu lo pone, lo pone es la hora debéis de ir acabando sí, el próximo día seguí ¡Vamos! 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 Gracias.